Buenos días a todos, hoy vamos a meditar el Evangelio según Lucas capítulo 24 versículo 45 en adelante, dice así Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo Efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones Comenzando con Jerusalén, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan, amén En este pasaje de la Biblia vemos que el Señor Jesucristo ya había muerto, resucitado y se le estaba apareciendo a los discípulos Y aquí hay cosas que los discípulos no entendían Mismo si habían vivido tres años con Jesús, el Señor Jesucristo los había enseñado Les había mostrado como hacer milagros, como dar comida a los pobres, como libertar a los cautivos, como sanar a los enfermos Hay cosas que ellos todavía no entendían, hay misterios que no entendían Y Jesucristo el Señor tuvo que abrirles la mente, la inteligencia, la comprensión Para que entendieran cosas que no entendían Y también les explicó con la palabra de Dios Que era necesario que Él padeciera por el pecado de la humanidad Para que hubiera perdón, porque sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecados de parte de Dios Padre Entonces les enseña que el Evangelio sería predicado a todas las naciones Empezando por Jerusalén Diciendo, hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten Hoy también Jesucristo se revela tu vida Quizás ya habías escuchado hablar de Jesús Como los discípulos ya habían escuchado hablar mucho de Jesús Incluso lo veían, caminaban con Él, comían con Él, dormían con Él Oraban con Él, pero había un momento donde Jesús los llevó a otro nivel A otra dimensión espiritual Y ese es tu día, hoy, lo que el Señor está haciendo Hay cosas que tú no entendías de la Biblia Hay misterios que tú no entendías en tu ministerio En los dones espirituales Hay revelaciones que todavía no tenías Pero hoy, en el nombre de Jesús, mi oración para ti Es que tu inteligencia, tu mente, tu comprensión espiritual Sea abierta hoy mismo en el nombre de Jesucristo Y que siempre cuando estés hablando, hables con las escrituras Así como dijo Jesús, es necesario que estas escrituras se cumplan Hoy también, cuando tú vayas a evangelizar Habla con la palabra de Dios Utiliza la Biblia, muestra los versículos Porque es por la palabra de Dios Que el Señor actúa en la vida de las personas Así que también debes entender Que tú también, Dios te está llamando A predicar el Evangelio a las naciones Pero empezando por tu Jerusalén Tu Jerusalén es tu familia, tu barrio, tu ciudad Empieza donde estás en este momento Sé fiel en lo poco Para que Dios te confíe cosas mayores y más grandes Te invito a cerrar tus ojos Y hacer esta oración conmigo Dile, Señor Jesús Hoy te pido que abras mi inteligencia Mi comprensión, mi mente Quiero entender cosas que no entendía de la Biblia De tu palabra, Señor Quiero ser una persona que ora en todo momento Ábreme la inteligencia sobre la oración Sobre el misterio de la intercesión Sobre los dones del Espíritu Santo Ábreme la inteligencia a la mente, Señor Sobre mi llamado Señor, envíame, aquí estoy, Señor Yo iré a predicar tu Evangelio, tu palabra Hacer conocer tu nombre a las naciones Empezando por mi Jerusalén Y dame el conocimiento de tu palabra Para que cuando yo evangelice Una persona le hable de ti Lo hable con base a tus sagradas escrituras La Biblia En el nombre de Jesús Amén Que Dios te bendiga